El presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón realizó un análisis de la situación en este momento de 2022 que vive nuestro cantón y lo que podría esperarse en el mes y medio que resta de este año. El tema del café es un aspecto que explicó el jerarquía y que sería valioso para nuestra zona. Bueno, una de las expectativas es que se está entrando plata del café. Sin embargo, en esta última semana el precio del café se ha desplomado más de 50 dólares. Lo que no pasaba en estos últimos años. En este momento ya se presenta un flujo importante de compras en los comercios de Pérez Celedón de cara a la Navidad, que es una buena noticia para nuestro cantón. Las expectativas es que comience a reactivarse el comercio y que la gente pueda verdaderamente poder llevar a sus hogares lo que se necesita y ojalá que usted que me escuche, que nos está viendo, pues tenga verdaderamente una lista de cuáles son las necesidades. En la Navidad compramos muchas cosas que no ocupamos. La Cámara ya piensa en varios proyectos interesantes para el 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.